Mi cuerpo me habla, se trata de comunicar, necesito escuchar, tú necesitas escuchar. ¿Tu cuerpo qué es lo que te dice? ¿Por qué le tememos a la muerte? ¿Por qué le tememos a la vida? Estoy viva y mi cuerpo lo sabe, yo llevo la vida y la muerte dentro de mí. Yo puedo hacer lo que sea, sangrando.